¡Adiós! Ven conmigo Ven a mí, ven conmigo Que no sabes que te quiero Ven a mí No recuerdas cuando nos amamos Yo no entiendo, me parece igual Ven a mí Siempre abieras un nene Crees que ocultas muy bien tu tesoro No me importa que respondas todo Sabes que mi amor no acabará Fiel Mi amor me haces de seguir Ven a mí Ya ven conmigo No te vas a arrepentir Te quiero a ti No escaparás No escaparás Te quiero tanto a ti No escaparás No escaparás Te quiero tanto a ti No escaparás Te quiero tanto a ti No escaparás No sé Ven a mí, mire, ven conmigo Que sabes que te quiero, ven a mí Y recuerda cuando nos amamos Yo cualquier día me parece igual Ven a mí, dulce y travieso, mire Crees que ocultas muy bien tu tesoro No me importa que eres con los locos Sabes que mi amor no acaba Sígueme, no te haces seguir Ya ven conmigo No se pasaba a ti Te quiero a ti No escaparás, no escaparás Te quiero tanto a ti No escaparás, te quiero a ti No escaparás, no escaparás No escaparás, te quiero a ti No escaparás, no escaparás ¡Gracias!